Ahora quiero cambiar, pero el sol se ha metido y solo quedan segundos, unos cuantos segundos para convencerte que cualquiera se equivoque solamente te pido no me cierres la boca y me des un segundo más para justificar, para demostrar yo ya no te vuelvo a fallar perdóname, perdóname te doy de garantía mi vida, pero tienes que creer que esto ha sido un error que quiero cambiar, lo juro por tu amor que yo nunca antes me sentí peor como ahora que siento que ya te perdí por lo que más quieras quédate a dormir la cama es muy grande, la noche es muy fría, mis ojos sensibles y voy a llorarte por equivocarme te pido perdón perdón si en exceso te hice llorar, perdón si en exceso te hice sufrir perdón si el dolor te lo eche de comida ponte en exceso te hice llorar, ponte en mi lugar, ponte así deprisa porque los segundos avanzan y en forma de burla por morar que el tiempo se acaba, que el tiempo se agota perdón, perdón, perdón perdón, perdón 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 perdón